Bueno amigos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos al nuevo Ball Opening Que ya sabéis que esta mañana he hecho un vídeo comentando que han salido un nuevo representante De los 5 mejores jugadores de septiembre ¿Vale? Y bueno, pues nada, vamos a hacer un Ball Opening a ver si tenemos suerte Hemos conseguido reunir entre partidos y tal Los dos jugadores que os he comentado esta mañana De los dos agentes gratis que te dan jugando la Copa de Desafío en línea Y la Copa de Desafío contra la máquina, ¿vale? Así que tengo dos agentes gratis, más 30.000 que me voy a gastar, ¿vale? Más 250 monedas de estas Así que vamos a abrir un total de 6 representantes, ¿vale? 6 agentes especiales Y a ver si nos toca alguna bola negra Vais a ver, ¿vale? Bueno, antes de abrir esa bola negra, como siempre voy a seguir mi ritual Voy a abrir las bolas blancas A ver si tengo suerte Si veo que sale algo, os lo mostraré en el vídeo Si no sale nada, directamente vamos a ir Con los representantes especiales Así que, hasta ahora Bueno, amigos, pues era obvio que no me iba a tocar nada en los representantes normales Ya que es una auténtica castaña No me ha tocado ni una bola negra Pues no sé de cuánta bola habré abierto de esas de las jugadoras normales Y bueno, otra cosa, antes de empezar esto Quería comentaros que, por cierto, Konami ha dicho Que esta semana no va a haber actualizaciones semanal No va a estar la actualización semanal Y eso es una putada para mí Porque tengo a Cavani que llevo dos semanas con él Con la flecha azul para abajo Y eso es un putadón Y la gente que tenga Ibrahimovic, a Lewandowski, etcétera Con la flecha para arriba Pues bueno, pues va a disfrutar dos semanas De un tío pues chetado Así que nada, solamente es eso Así que vamos a empezar con las bolas Va, amigos Madre mía, yo pensaba que iba a haber tres bolas negras ¿Y qué va? Hay dos Dos bolas negras Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Difícil no Lo siguiente Veo que de seis bolas que voy a abrir No me va a tocar ni una Pero bueno Vamos a ver Si tenemos suerte Y con que sea una A ver si nos toca un jugador Bueno Venga, va A la siguiente vuelta Va Va Esta Ahora Joder A una tío A una tío A ver Venga Va Ángelán A tu casa Bueno amigos Pues vamos con la segunda bola gratuita Que nos ha tocado jugando Los cuatro partidos contra la máquina Que te tiras ahí una hora jugando Para que ahora te toque una mierda Pero bueno Venga va La primera bola no nos ha tocado nada Vamos con la segunda Venga No otra vez tío Otra vez a una tío Que mala suerte tío Que mala suerte macho De verdad Venga Va Vamos con los siguientes Bueno Pues Vamos con la tercera bola amigos Está complicada la cosa Está muy complicada la cosa Venga va Vamos No es el día No es el día De hacer un ball opening Amigos No es el día De hacer un ball opening Cuarta bola amigos Cuarta bola Estamos teniendo Muy mala suerte Las tres bolas De todas las bolas que hay Han estado A una Y la última Entre medias de las dos Muy heavy Muy heavy Muy heavy Muy heavy Muy heavy Nada Que malísima Mala suerte Es que no puedo decir otra cosa No puedo decir otra cosa Venga va Vamos a ser positivos Quinta bola Quinta bola Venga Positivos mis cojones Positivos Positivos mis cojones Cinco bolas Ni un jugador bueno Venga Vamos a por la Sexta bola Venga va Vilo Amigos Como no me ha tocado Absolutamente nada Todavía Y entre que he ido despidiendo Y me han ido dando dinero Tengo 15.000 Voy a abrir Otra más Vale Esta y otra más Así que Siete bolas No tío No Que difícil es tío Que te toque una bola negra Tío Que difícil es tío Con dos bolas negras Que difícil Para que luego te salga Cualquier jugador ¿Sabes? Joder Que mala suerte La virgen Bueno amigos Última bola No sé No sé No sé No sé Pocas posibilidades veo Pocas bolas negras Han metido Siete bolas negras Cuatro bolas A una de la negra A una de la negra Dos bolas Más que decirlo así Esto sale cuando le sale De los huevos al juego Tío De verdad Siete bolas Cinco bolas A una de la negra A una de la negra Tío Es que no es normal Bueno amigos Pues cabreado de este Valopening Porque Porque jode Porque te echan los partidos Hace Abres siete bolas Te quedas a Cinco veces A una Y no te toca Ni un jugador Ni medio conocido Así que nada amigos Espero que os haya gustado Este Valopening Igual que a mí Tantísimo O más Igual que a mí Y nada Muchas gracias Suscribiros Dejad vuestro like Nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos